La mayoría absoluta independentista en el Parlamento catalán propuso votar en la sesión de este viernes la proclamación de la República Catalana como un Estado independiente, soberano, de derecho democrático y social. Los grupos parlamentarios de Juntos por el Sí y los anticapitalistas de la candidatura de Unidad Popular registraron el documento para ser sometido al Pleno este viernes, en el que se insta al gobierno de nacionalista Charles Puigdemont, a avanzar en la independencia. La resolución se basa en los resultados del Referéndum de Independencia del 1 de octubre, en el que más de dos millones de personas votaron y dieron el triunfo al proyecto de secesión. Con esta medida se lleva al Pleno del Parlamento el documento que el 10 de octubre firmaron los diputados de ambas formaciones, que pide aplicar la Ley de Transitoriedad Jurídica para pasar de Comunidad Autónoma Española a Estado Independiente.